PENDIENTE DESDE EL MES DE JUNIO, ESTE LUNES FINALIZARÁ LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CON LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS CUATRO NUEVOS MAGISTRADOS. Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, TC, Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa tomarán posesión de sus cargos a las 12 y media horas de este lunes en un acto solemne que servirá para consumar la renovación parcial del TC, pendiente desde el pasado 12 de junio. Ese día expiró el mandato del tercio de los magistrados del TC que la Constitución encarga nombrar a Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. CGPJ, a partes iguales, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez. Designados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y Juan Antonio Scioli y Santiago Martínez Várez, que fueron los nominados por el órgano de gobierno de los jueces. En su lugar entrarán el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el gobierno el 29 de noviembre, así como María Luisa Segoviano, expresidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, TS. Y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, a los que postuló el CGPJ en su pleno extraordinario del 27 de diciembre. Los cuatro candidatos ya juraron o prometieron el cargo ante el rey el 31 de diciembre, después de que el pleno del TC les diera su placer tras comprobar que cumplían los requisitos legales para el puesto ser ciudadanos españoles, magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o nativo en la respectiva función. La toma de posesión de este 9 de enero es el último acto solemne que deben llevar a cabo los cuatro magistrados para consumar la que será la decimocuarta renovación parcial del Tribunal Constitucional. Con ello, se producirá un cambio en el equilibrio de fuerzas en el TC, ya que pasará de una mayoría conservadora de seis magistrados frente a cinco a una progresista más holgada de siete a cuatro. Cabe recordar que aún estaba acá ante la plaza de Alfredo Montoya, que renunció el pasado verano por motivos de salud. Este magistrado fue nombrado por el Senado, por lo que debe ser la Cámara Alta quien designe su sustituto mediante un proceso de selección que ya ha puesto en marcha. Además, se da la circunstancia de que dos de los magistrados salientes, Pedro González Trevijano y Juan Antonio Sciol, ostentan la presidencia y la vicepresidencia del TC, respectivamente, por lo que habrá que elegir a los nuevos titulares de estos cargos. Tras la partida de González Trevijano, el magistrado de mayor antigüedad, Ricardo Enriquez, asumirá de forma interina las funciones de presidente para convocar un primer pleno donde se votará al presidente y al vicepresidente. Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido para presidir el Constitucional son los de Cándido Conde Pompido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista. En últimas semanas se han producido contactos informales para tantear el terreno pero las fuentes de la Corte de Garantías aseguran que no será hasta después de la toma de posición cuando ambos bloques, progresista y conservador, se reúnan para lanzar candidatos formales. Las citadas fuentes avanzan que, probablemente, el pleno para elegir al presidente y al vicepresidente se celebrará el martes. Por lo que cabe esperar que los contactos de los aspirantes definitivos con los demás magistrados se sucedan en esas 24 horas con el objetivo de lograr los apoyos suficientes.